Cuando te vi por primera vez, juro que de ti me enamoré Y con el brillar de tus ojazos de mí, tú querías, lo sospeché Cuando te vi por primera vez, juro que de ti me enamoré Y con el brillar de tus ojazos de mí, tú querías, lo sospeché Oye mamita, tú eres muy bonita